Cautos movimientos en extrema tensión Mejor, mejor de lo que pensé Cuestiones repetidas que dejan sin salida Que no, que no, que no puedo entender El ser era el interruptor Que mi persona bajó el rechazo Y el engaño En el mundo se viene de todo Todo tiene un precio y un sentido Los dueños y los que compran Todo está en constante cambio Ligeramente un poco Me mostraré como soy sutil Sutil, niño no es Con respecto a esto Desprovisto estoy Una enferma, enferma, que lamentable Encontrar diferencias entre cualquier par Allí hay alguien donde se pueden ubicar Al día hay todo lo que no nos sirve Puedes encontrar otro amor si lo ves Una pieza de rompe que a veces se encaja Mueve con otra y no duele nada En un día con una fuerte lluvia Rechazo todo para que no me detenga La vida tiene un largo viaje Con respecto a esto Con respecto a esto Si menciono los obstáculos que hay La mente, la virtud y la doña Incluso si enfrente hay una pared Basta con saludar y decir qué tal Si me preguntas lo que el amor será Puede ser algo que pierdes o te da Es tal vez muy difícil de encontrar Por eso yo quiero algo en que confiar ¡Gracias por ver!